Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Norma. Buenas noches, Clemons. ¿Cómo estás? Buenas noches, bastante bien, bastante bien. Muy bien. Aquí, ¿y tú? ¿Qué tal? Bueno, bien, bien. Soportando esta realidad y creando otras realidades a través de la escritura, ¿no? Muy bien, una escapatoria, dejando huella. Sí. Muy bien. Bueno, escribí un cuento. El cuento de hoy se llama Estabas en el balcón. Estabas. Estabas. A ver a quién se dirige. Cuando quieras. Estaba apoyada en el balcón, quedaba a la calle, por donde volvíamos todas las tardes de los cañaverales, cantando una canción que solo nosotros cantábamos. La vi tan lejana que para llegar a ella habría que atravesar todo el vacío que se abría detrás de la ventana, como si fuera un campo de malezas. El tiempo estaba como muerto entre los muros de la casa y las paredes parecían tapizadas de un musgo imperceptible. Y yo me pregunté en qué estaría pensando, con su cara de niña perdida, entre soñaciones donde yo no estaba. Tal vez pensaba flotar en el río, como una estela entre los juncales y los sauces espesos de calor, donde se entretejían las madres selvas. No sabré nunca lo que estaría pensando. Tal vez quisiera cantar junto a los muelles oscurecidos, sintiendo un poco de miedo por esa soledad, con el viento y la niebla haciéndose sentir en sus cabellos. ¿No extrañará acaso una ventana con cortinas transparentes, o regar el jardín en los atardeceres, sintiendo el frescor del agua cayendo sobre el follaje verde claro, y que me viera llegar para decirme, aquí estoy, gastada de palabras y desnuda, viendo temblar en mis manos el extremo del ser puesto en los dedos, y me recuerde que su vida es la pradera, una intimidad donde reina la ternura, y que este era nuestro espacio, donde nos refugiábamos de todos los fantasmas de la noche, noches vividas con el frenesí de todos nuestros ensueños, que ahora están detenidos en ese otro lugar de donde hemos venido, más allá de la orilla de ese río tan grande. Esperábamos de nosotros la primavera, despejando esos rincones donde se amontonan las pertenencias de otros tiempos, que ya no nos dicen nada, pero que sin embargo están como esperándonos. O estarás preguntándote por los dueños que te amaron en tu joven pasión, atravesando todas las sombras que ahora te rodean, y te persiguen como pájaros volando en círculos, dibujando un viento que se desliza por los tejados húmedos entre este gentío de ahora, que a lo mejor no te gusta, y que te rodea como estas sombras que imagino te persiguen como los pájaros de la noche, cuando yo me ausento, y soy solo un viento que se desliza por los tejados húmedos, atravesando las historias miserables que adivinas en toda esta gente. O tal vez estés triste y lloraste con la decepción porque no te di todo lo que me hubieses pedido si no te hubieses silenciado por no mostrar tu insistencia dolorosa y tu aspiración de querer tocar el cielo o lo infinito para unirte a mí, porque me imaginabas que orgullosa iría a bajarte las estrellas. Pero te oculté que yo también quería verte siempre envuelta con ligeros tules, tan grande como una diosa cantando cuando preparabas la comida y tenías un halo brillante que te iluminaba y que te hundías en todos los espejos con anillos dorados al compás de todos los perfumes, los besos y las caricias recorriéndote el cuerpo y deteniéndose en los hombros pulidos como el mármol escuchando a tu alma gemir entre las piernas. Pero estás allí, apoyada en la ventana, viendo pasar el mundo como una estatua con el cuerpo hueco, lejana, arrinconada, en donde no puedo tocarte y no sé si pedirte perdón o abofetearte para despertar de tu sueño y que vuelvas a este rumor de vida que te traigo para alejar lo innecesario o para dar un paso más allá hasta tocar el sopor eterno de la tierra y que sirva del hecho donde dejemos caer a nuestros ídolos y seas otra vez esa muchacha con la que hablaba por las tardes y yo sea el retorno del pródigo perdido, insuficiente, que no construyó la escalera para subir al cielo pero que lleva en la piel de las manos las huellas de tus labios. Pero pasa que a veces se agudecen los delirios y todas las delicias caen en un desierto para injuriar los frutos que llenan nuestro espíritu y donde los espejismos melosos te transforman en una orden de buscar lo que viene después de las costumbres llenas de polvo y de tedio. No me contemples más desde tu ventana que pareces un cuadro y baja las escaleras con una guimanda de sonrisas en la cabeza y deja que se fumen todos los pensamientos que te ponen en fuga como si fuesen cosas que desaparecen en el desorden de la casa y no te dejan ver que vengo a que oigas mi vida desparramada a tus pies como si fueses esa idea de la diosa desolada queriendo tener o que te ofrezca lo que ni yo mismo tengo una estrella o una luna que no son más que pertenencias de una reina loca que vaga entre los médanos desérticos y te des cuenta que estamos en una aldea cerca de una selva a las orillas de un río buscándonos la vida yo no te pido nada soy un hombre que espera no quiero el conjuro de tus brillos solo quiero tu hálito nocturno y que me despierte el frío todas las mañanas con un escalofrío que me aleje de este rincón gastado de mis sueños y que de atrás el lecho alumbrado por estrellas y nos visite el rojo del cielo amaneciendo y salgamos como si esto fuese eterno tomados de la mano a recorrer el camino del pan la senda hacia el trabajo para tener el pan, el vidro, el vino y el silencio en esta casa que habitamos sin cortinas continuará muy bien muy bien que interesante como la escritora habla de ese nombre que está contando ahí es él que está diciéndole a ella ven a la realidad que la ve ahí absorte en la ventana mirando el vacío una ventana sin cortinas evidentemente y si él le habla le dice piensa piensa todo esto con esa imagen él es el hombre ella está muna bueno son esas relaciones la imaginación de él como él se la imagina donde estará ella en qué fantasía estará en qué cosas pensará qué cosas pensará detrás de la ventana y surgen dos imágenes ella pidiéndole a él que le baje la luna o una estrella y él sintiéndose insuficiente porque no pudo construir esa escalera que él lo llevase a la luna pero también él él la despoja ella ¿no? de sus luces porque le dice bueno yo también ¿no? que tenías tus tus aros y tus luces y tus espejos pero quiero que vuelvas y seas esa muchacha con la que conversábamos por las tardes y que te unas a mí en esta en esta realidad ¿no? en este lugar cercano a la selva ¿no? a orillas de un río que salgamos a trabajar como antes todas las mañanas ¿no? a buscarnos el pan el camino del pan ¿no? muy bien y bueno eso una relación de pareja parece claro parecería como el primer episodio de todos los anteriores ¿no? ah no sé porque vi la selva vi el río que después volverá a aparecer en los cuentos siguientes de manera diferente ¿no? sí bueno pero viste que él regresa de la selva del trabajo de los cañaverales con sus compañeros por esa calle ¿no? y ella está asomada ahí pero él vuelve del trabajo ¿te acuerdas que habían ido a la zafra o a levantar la cosecha ¿no? ajá y este y él vuelve y la ve a ella en el en el balcón mirando el vacío y se pregunta ¿qué estará pensando? ¿qué es lo que suele ocurrir ¿no? cuando el otro está se va está pero que ahí lo que imagina él es bastante amplio ¿no? además imagina varias situaciones ¿no? de cosas donde está llena de luz otra llena de sombra sí 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 fantasías sexuales y también ¿no? bueno eso es la vida para acercarnos un poco también a estas relaciones que a veces que a veces las costumbres matan ¿no? como dice ahí bueno pero también porque ahí no están hablando sí sí pero bueno es una forma para la historia para el cuento es una forma de hablar claro son los pensamientos de él ¿no? que no puede meterse adentro de la cabeza de ella para ver qué es lo que está pensando pero él piensa también ¿no? él imagina en qué está la imagina sí pero que me sorprendió porque como la imagina ella me pareció muy femenino que la pudo imaginar como mujer con fantasías de mujer ah sí sí ¿no? que es un hombre que pudo pensar a las fantasías de una mujer sí digo porque hoy hoy es el día de la mujer de la mujer trabajadora sí es así ahí va ahí va para todas las mujeres para todos los hombres con las mujeres claro 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 es instructivo es una clase instructiva ¿no? un cuento instructivo para sí digo esas cosas de los hombres que siempre ¿no? dicen que no entienden a la mujer que no la pueden pensar porque no saben muy bien quién es son mentirosos ¿cómo no la pueden pensar? la piensan pero la piensan a lo mejor también en esa imagen donde ella es una diosa celestial no una mujer que piensa y que trabaja ¿no? no también él idealiza ¿no? porque ella le pide que le bajen las estrellas o le bajen la luna o no sé qué historia ella también ella también lo idealiza ¿no? donde él es capaz de todo eso pero él se muestra insuficiente no pude construir la escalera para darte ¿no? deja esos delirios a veces se agudizan los delirios ¿no? y vuelve a ser esa muchacha con la que conversaba pero que vuelve al inicio de la relación ¿no? que se va a buscarla al inicio de la relación sí muy bien bueno vamos a seguir con la lectura de los poemas de A Plena Penumbra de Norma Menaza y hemos llegado al poema que se titula Como un obrero más como un obrero más como un obrero más como un obrero más a ver hay una ventana en mis mañanas y la nube en que descansó con pesadez mi cuerpo se derrite en la última pesadilla donde creció mi angustia en brujos de la noche ruedan como bolas de nieve y el canto de los pájaros avisa que el día entrará silenciosamente un día más y los tambores de la aurora convocan a esa peregrinación ciudadana donde una multitud vuelve a sus asuntos y me sumo al ejército del pan volcado en las calles sencillamente como un obrero más que entiende de un júbilo donde se pierde el yugo y la alegría me olvida de mí misma y el puño toma la fuerza necesaria para asirme a la vida una vez más estirándome y corriendo como lo hacen todos en busca de comida la calle la calle la calle se despereza en alaridos y veo al limpia vidríos montado en una silla suspendido en el espacio temerario del vértigo dichoso en su acrobacia y me convenzo de que me tocó la suerte de un trabajo sencillo conservo el equilibrio de un cirujano que tiene el acero su herramienta y me enamoro durante la jornada de ocho horas donde vivo con otra hasta que vuelvo una vez más a poner la mano en mi bolsillo y pagar mi pasaje después de una salida airosa sin héroes sin himnos y sin réplicas el ritmo del trabajo deja sobre mi piel las limaduras del oro del esclavo y una moneda de dos caras cae en el fondo de un monedero como un botín de vida de qué sur de qué viento esta vida me envuelve perdiendo los cerrojos de alguna cadena con herrumbre que libera la invalidez y me sumerge en este revoltijo humano que vuelve necesaria mi existencia de obrero muy bien si muy bien un trabajo como está y como dice dice y la alegría me olvida de mí misma también dice que fueron ocho horas de trabajo y estuvo viviendo con otra con el hierro parece con el de acero de acero y el dinero el botín de vida y mira seguimos con la nube miré el reloj hoy el parque estaba sumergido en una nube de amianto volátil que caía pesada sobre mis hombros desparejos separada del tiempo indefinido me detuve frente al temblor gris donde mis sueños entorpecían mis labios soportando el desvanecimiento de cualquier ilusión vuelta palabra atada a mi reloj mi alma no recogía ningún átomo del tiempo pegado en las hojas de los árboles que se espesaban frondosos en esta primavera corredores del tiempo eran las calles asfaltadas en formas de caminos estrechos donde mi rostro separado de mí argumentaba puertas que se abrían hacia todas partes para terminar puntuales en medio del ruido de las marchas que rozaban el espanto apreté junto a mí el pequeño frasco de vidrio donde guardo las esencias y vapores de incierta pureza invadieron el recorrido de las sendas que llevaban a la fuente o a la calle la simetría perdida entre mis pasos se retorcía en laberintos donde se amalgamaban mis visiones y mi sombra adquiría su última forma acostada y extendida entregada a especulaciones inútiles sobre el vuelo de las aves un transeúnte matutino alcanzó el intervalo donde quedó el suspenso gravitando como un péndulo entre la certidumbre y la evidencia de la noche pasada profiriendo el antiguo vocablo yo fui la hora el acto acontecido esta humilde impiedad que no se metamorfosea fui tu pasado y la luz ejecutando las tinieblas dejó un virtual reflejo de mi propio resplandor el fuego diamantino que huye el reloj la joya de mi noche el tiempo que bueno ¿eh? ¿cómo se llamaba? ah, mi ere el reloj claro bueno, leemos otro la madurez es todo toco mi cabeza y la perfección oh sea me sorprende un hueso duro de pelar me digo y surgen vertientes de vida que vienen hacia mí guardando el orden del vuelo de pájaros que emigran no he visto solo entre vi y acudí a quien me llamaba en medio de quimeras donde los muros se aflojaban y no había sino formas abatidas que ingresaban en mi juventud y que solo llegaría a conocer en una lejanía de años no hubo sombras que opacasen esta no hubo sombras que opacasen esa búsqueda entre otros que estaban ahí y yo entre ellos tratando de desnudarme en la fusión que hacía imposible mi reconocimiento y no bastó ninguna historia ni ningún solidario corazón para llegar al cielo me quedé en la tierra esperando una claridad redonda que traspasase mi cristal virginal y algo de la realidad llegase a mis sentidos y desajustase los tiempos verbales que me cenían a una biografía que nunca terminaría de consumarse porque el último que habla no es siempre el que vence y la madurez es no alcanzar ninguna cumbre sino comprender la urgencia de dos voces marcadas por el desaliento tan poco razonable del desencuentro dos voces marcadas por el desaliento tan poco razonable del desencuentro muy bien da ganas de seguir ¿no? bueno lee uno más y corta y cortamos y cortamos lo veíamos caer lentamente como transcurren las noches de nosotros en voz baja casi en susurros balbuceamos los nombres de los momentos donde engañamos a todo lo que cesa cuando aún el calor arde en las paredes de los aposentos al borde de los sueños cuando el día se va y cae al piso con una lentitud de bruma que no quiere levantarse cuando el vivir se dispersa en el viento como el olor a quemado de los árboles de un bosque imaginado y se vuelve inútil la consulta de reloj que sólo es una línea que dibuja apenas lo que queda en esa intimidad donde caemos derribados y nuestros pies están a punto de enfrentarse con la luna tu voz que me reclama y pide lo que mi cuerpo ignora la historia inacabable de mi olvido que no me aleje que no me duerma antes de que me digas tu secreto la ternura que encierra tu potencia esa confesión liviana donde las palabras pierden peso que es donde se rehace el ruego y te escucho decir vivir seguir viviendo vivir después de todo y el porvenir toma forma de un niño con una boca fresca que tironea mi vestido para abajo y sin abismos de por medio lo veíamos caer en un silencio repleto de latidos bueno eh bueno bueno feliz día feliz día de la mujer trabajadora feliz día sí feliz día enhorabuena aquí estamos por un día de la mujer más y ahí nos vamos ahora al recital de poesía poesía más poesía con más poesías escritas por mujeres muy bien para enseñar que la escritura que la pluma no pertenece a ningún sexo muy bien bueno así que nos encontramos ahora igualmente Norma y muchas gracias un abrazo chao chao un saludo a todos chao chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad